Bueno chicos, antes que nada deciros de que si estéis suscritos y dejáis un like en este vídeo pronto os va a tocar un Brawler legendario en una Brawl Box. Y bueno chicos, voy a enviar unos saluditos que como ya os digo, si queréis un saludo simplemente le tenéis que dejar un buen like en este vídeo y ponédmelo por los comentarios, ¿vale? Y en el próximo vídeo, bueno, en un vídeo tendréis un saludo, ¿vale? Tened en cuenta de que los vídeos los estoy grabando, ¿vale? Cada día pues he grabado como dos o tres vídeos, entonces tened en cuenta que a lo mejor los saludos pues son cada tres o cuatro vídeos, ¿vale? Espero que me entendáis. Un saludo para TheDarwin, otro saludo para Jake Brawl Stars, otro saludo para BrianTM, otro saludo para Ian Lucas, Ian y Lucas, perdón. Otro saludo para Joel Ali, otro saludo para PieroGFX, otro saludo para Nico-LP28, otro saludo para Roman10, otro saludo para Adrián Camilo, otro saludo para Rubén Gracia, otro saludo para Nika Covers, otro saludo para Iván Youtube, otro saludo para MRMagic, otro saludo para Uriel51, y otro saludo para Bainatop. Recordaros de que si queréis un saludo simplemente me lo tenéis que poner por la cajita de comentarios y en el próximo vídeo, chicos, tendréis vuestro saludo. Así que chicos, ahora sí que sí, adentro vídeo. Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre una nueva serie que voy a hacer en el canal que como yo os dije anteriormente, os la tenía que explicar en un vídeo ya que es bastante importante y tenéis que participar todos ustedes, ¿vale? Podéis participar, es gratuito, ¿vale? No es nada que tengáis que pagar, es gratis, ¿vale? Como yo os digo, primero es gratis, segundo no me pagan nada por si acaso, porque habrá algún graciosillo que diga por ahí no, no te están pagando, no me pagan nada, ¿vale? Como ya sabéis, ¿vale chicos? Hay una página web, bueno, mientras voy a estar jugando una partidita, hay una página web en la cual, chicos, como yo os digo, pues se pueden crear mapas de Brawl Stars entonces lo que yo he pensado es que todos os metáis en esa página, ¿vale? Yo dejaré el link, por si acaso no conocéis esa página, por la descripción también, como yo os digo, pues bueno, os metéis en la página, creáis el mapa, ¿vale? Lo podéis crear de cualquier modo de juego como Gen Grab, como modo solo, cualquier, ¿vale? Que no pasa nada, creáis el mapa y me lo enviáis a mi correo que estará por la descripción como yo os digo, ¿vale? En la descripción del vídeo tendréis mi correo que como yo os digo es, bueno, en la descripción lo pondré, ¿vale? también, si acaso lo pondré en pantalla, pero pondré mi correo, como yo os digo, por la descripción y también pondré la página web en la cual os tenéis que meter, ¿vale? Ya os digo que esta página web la utiliza todo el mundo para crear mapas, ¿vale? Para quien no lo sepa, y bueno, esto constará el de los siguientes, ¿vale chicos? Tenéis que crear mapas en los cuales me los tenéis que enviar por correo esos mapas pues saldrán en el vídeo y claramente los suscriptores también ustedes podéis votar en esos mapas, ¿vale? Si queréis y tal, y así, pues bueno chicos, participáis y tal en los vídeos si os parece, ya que muchos me estabais diciendo sobre este tema, ¿no? que algunos queréis participar, ¡ah! me ha utilizado, bueno, y ha jugado muy bien, que quería, pues muchos me decíais que queríais pues crear ustedes mapas y tal, y pues la página es muy fácil, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer en esa página, como yo os digo os tenéis que registrar, ¿vale chicos? Pero bueno, es normal, ¿no? En la página os tenéis que registrar y tal os registráis, creáis los mapas, ¿vale? Como yo os digo, y me lo enviáis por correo, ¿vale? Me enviáis el mapa por correo, como yo os digo estaré poniendo por pantalla y también en la descripción el correo de mi mapa y de mi mapa, perdón, mi correo electrónico para que me podáis enviar los mapas, ¿vale? Chicos, podéis participar todos, recuerdo que es gratuito y ninguna marca me está pagando por esto ya que muchos seguramente me vayan a preguntar y mucho, ¿vale? Así que nadie me está pagando por hacer esto A ver, tengo un ricochet aquí y una tara que no me van a dejar tranquilo, es decir, que ahora mismo me tengo que ir porque o si no, estoy muertísimo ahí, chicos, estoy muy muerto, ¿eh? Vale, hay un primo, el cual no me va a dejar, vale, vale, primo Tío, hay un crow aquí, tío Joder, tengo una suerte yo con los crow, chicos, de verdad, está todo el mundo con el crow, macho, tío Que lo bajen un poco, por favor, está muy roto ese crow, tío ¿Qué estás viendo el crow, tío? Está muy roto, tío, de verdad, literal Está demasiado roto Hostias, esa Sally, ¿sabes? Esa Sally sí que está rota, ¿sabes? Por la cara, por la cara Esa Sally sí que está rota, chavales Madre mía, la paliza que nos... Y ese con los ultis ahí, ¿sabes? Y yo que no tengo cajas, pues buena partida allí La verdad que voy a quedar quinto o cuarto, ¿no? Tampoco os voy a engañar, yo lo voy a intentar, voy a intentar quedar el cuarto por ahí, pero bueno Tampoco os voy a decir que vaya a quedar, ¿no? Vamos a ver por aquí qué es lo que puedo hacer, ¿vale, chicos? Como ya os digo, todos podéis participar, ¿vale? Gratuito, chicos, simplemente lo único que tenéis que hacer es crear los mapas, ¿vale? Me los enviáis por correo, como ya os digo que os estaré poniendo el correo por aquí, por la cajita de comentarios Esto es completamente gratuito Y ahí ya está, chicos, simplemente Es muy fácil, simplemente creéis los mapas, ¿vale? Y los mapas los voy a traer al canal Podéis votar todos los que queráis, ¿vale, chicos? Estoy metido como... me he metido donde no me llaman, la verdad Bueno, chicos, voy a dejar por aquí el vídeo Bueno, no me voy a dejar por aquí el vídeo Vamos a jugar dos o tres partidas más, la verdad Porque me está gustando aquí Las partidas que estoy echando Y la verdad que a muchos os gusta, chicos, cuando me pongan a jugar estas partidas Así que le vamos a dar caña, ¿no? A ver, vuelvo a repetir Por si acaso algunos no me habéis entendido, ¿vale? Y os tenéis que meter la página web en la cual Os voy a dejar por aquí, por la cajita de coment... En la descripción del vídeo, mejor dicho Porque es que si no me lío Os pondré la página web por la descripción del vídeo, ¿vale? Y también mi correo electrónico Creéis el mapa, ¿vale? Os tenéis que registrar claramente para crear mapas ¿Vale? Seguramente mucho conozcáis esta página, ¿vale? Chicos, todo el mundo suele utilizar esta página para crear los mapas Como ya os digo, así que, pues bueno, os invito a que Si no estáis registrados, que os registréis, ¿vale? Que es completamente gratuito También, pues una vez que tengáis los mapas Simplemente me lo tenéis que enviar por correo, ¿vale? Que el correo estará aquí por la cajita de comentarios De la descripción del vídeo, ¿vale? Chicos, yo ya me lío y todo, ¿sabes? Entre comentarios y descripción del vídeo Yo ya me lío Vale, a ver Vamos a ver qué es lo que puedo hacer Vale, hay un primo ahí que... Que no me está gustando mucho su forma de moverse Así que... Vamos a intentar... Vale, vamos a intentar que no me vaya a la partida Antes que nada Sí, yo creo que antes que nada Lo que tengo que intentar es que no me vaya a la partida La verdad, ¿no? Tampoco voy a engañar yo Tío, es que cada vez que veo como un brawler Tío, me va a la... Cada vez que veo como un brawler A ver, por ejemplo, voy por aquí Y me va a asislar ¿Veis esto? No entiendo yo esto No sé por qué me ocurre eso, tío No sé si... Bueno, ahora me está pegando razos, ¿no? Y no he visto ningún brawler Pero bueno A lo menos que hay alguno campeón por ahí debajo A ver qué es lo que podemos hacer en esta partida Ya como os digo, la partida esta está bastante chunga, ¿no? Tampoco os engañar yo De que esta es la partida más difícil en la cual voy a jugar yo de mi vida ¿Por qué? Pues porque, madre mía, el bull campero, chaval ¡Qué campero, tío! ¡Qué jodidamente campero! Vale, ahora me quedo yo el centro, tío Bueno, aunque en realidad lo ha hecho bien No, porque tenía el centro Eso no es campear, literalmente Estaba protegiendo su centro Vale, tengo la ulti para escapar en cualquier momento Lo cual está bastante, pero que bastante bien Yo lo que voy a hacer es esto La técnica del butrón Que es hacer todo el lío Y una vez que se metan aquí en medio Lanzo la ulti Y la puedo liar, ¿no? Mirad esto, mirad esto, chicos Mirad lo que voy a hacer aquí, ¿eh? La técnica del butrón, ¿eh, chavales? Una, dos y tres Me pongo la vuelta, me pongo la vuelta, me pongo la vuelta Me pongo la vuelta Y ahora le hago todo el lío Y ahora el bull se queda del centro ¿Para qué? Pues para que yo me pelee aquí con el primo No, no Ay, que le hago todo el lío al primo Madre mía, el primo Madre mía, el primo, chavales Eh, claro, ahora porque estoy muerto Pelearse He ganado la partida Vamos Eh Madre mía, que partida más random La verdad, bueno, he ganado la partida Ya está bastante bien, chicos Voy a dejar por aquí el vídeo, chicos Simplemente espero que os haya gustado, ¿vale? Si podéis dejar un like Y compartirlo con todos vuestros amigos Se agradece muchísimo, chicos Ya sabéis, por favor Dejar un pedazo de like en este vídeo Que os agradecería muchísimo Si lo podéis compartir Y se agradece también Así que, chicos Como ya os digo Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!